El espíritu escocés de resistencia todavía ardía con fuerza. Su fervor subía desde la gente común hasta las filas de la nobleza escocesa. Eduardo ciertamente no se resignó a esta situación. Él comenzó a hacer planes para otra intervención, seguir adelante en el tema escocés sobre los enemigos de la corona y el reino de Inglaterra, y dejar de lado su desobediencia y su malicia que no tienen otro propósito que someter a dicha corona y la propiedad de dicho reino de Inglaterra a su poder. Mientras tanto, Wallace se había introducido en el bosque una vez más con su hermano, Sir Malcolm, el conde de Atol, y algunos otros caballeros. Ahora que ya no podía liderar a los rebeldes escoceses en una guerra abierta contra las fuerzas de Eduardo, tuvo que volver a las tácticas guerrilleras que había dominado durante sus primeros años. Su influencia e impacto fueron severamente limitados después de la batalla de Falkirk, pero él perseveró en lugar de rendirse o admitir la derrota. Los deberes de guardián de Escocia fueron compartidos por cuatro figuras durante este tiempo, Sir Robert de Keith, Sir David de Graham, y Sir William de Valiol, así como el enigmático James Stuart. Con los magnates escoceses en las posiciones más altas de poder, los otros condes, varones y caballeros, tenían menos razones para oponerse o perjudicarlos. Wallace pudo haber sido eliminado de la escena, pero había provocado un sentido revitalizado del patriotismo en las clases dominantes tradicionales de la nación. A pesar de los sentimientos ambivalentes que la élite escocesa tenía hacia Wallace, no se podía negar que había demostrado a toda la nación que el espíritu escocés tenía posibilidades contra el ejército más poderoso de toda Europa. El coraje, la determinación y el uso estratégico del territorio eran evidentemente lo suficiente poderosos como para frustrar y usurpar la subyugación odiosa e intolerable de Eduardo en el país.